¿Qué es la hidratación oral? Hoy la hidratación moderada se trae aquí al hospital para darle un tratamiento ya más de cerca. Yo tenía deshidratación oral del miércoles, me comí una tostada y me hicieron daño. Y estaba trabajando muy bien, pero esta noche perdí la fuerza, comité tres veces y no tenía fuerza en el día para pararme. Tenemos tres planes de deshidratación. Tenemos el plan A, que el paciente llega, se chequea al paciente, el médico chequea al paciente. En este caso aquí tenemos médicos residentes. Ellos chequean al paciente y le da suero de hidratación y se mandan a la casa. Se le orienta a que observe algún signo de alarma. Si el paciente tiene algún signo de alarma, entonces debe de correr inmediatamente aquí al hospital. Tenemos el plan B. El plan B, el paciente lo tratamos con hidratación aquí en la unidad. Hidratación oral, pero aquí en la unidad. Ya este es un caso de deshidratación ya moderada. Entonces también tenemos el plan C, que ya es el caso de deshidratación severa, donde el paciente se canaliza vía parenteral y también se trata vía oral. Cuando el paciente ya mejora la deshidratación severa, lo pasamos de la camilla, lo pasamos a la silla y le damos hidratación oral y hidratación parenteral. O sea, le damos dos hidrataciones. Hidratación oral y hidratación parenteral. Si el paciente está vomitando, esperamos que se da el vómito y entonces procedemos a hidratar vía oral. Porque para nosotros todos los pacientes son sospechosos.